Everybody Bueno gente Vaya 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 Aparte que no voy a ganar No van a golpear con el mazo Va pues Entonces Empezamos Empezamos Ok Empezamos Este día yo voy a hacer comida No no les voy a explicar lo que va a pasar aquí Ve Eka Vengase 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 Vaya Coño que los tiren la Eka y metete vos Es que yo me voy a meter también Pero que los tiren la Eka Pero si no quieres Vaya Pero ya hemos sacado todas las maneras Entonces va a ser de pareja Ajá de pareja Ah ok no va a ser todo Eso es nuevo Me califico porque no sabía como hacer Y aplicarlo así Es de pareja Bueno por ejemplo La Cindy Con la Eka No yo no quiero ser yo último La Cindy con la Eka La Teta con vos No compro yo no voy a jugar No compro yo no voy a jugar A ver si esta hondo ahí jajaja Para hacerme la quieren Y una guaya Y una guaya Y la chucha y yo Y una guaya Es que Cindy no van a tirar todo el dinero sin solo No es que no pero yo no quiero hacer de último Es que lo que vas a hacer es que hay que decir Ya Ah va chivo Entonces No podemos tirar todas las paredes al mismo tiempo así No se pueden golpear Se va a medir se va a medir Vaya coño yo tiramos las dos Miguelitos Mi papi Mi papi ahí al reloj Pura paja Pues si Mi papi Mi papi que lleven la cosa A ver cuantos minutos Y la de un minuto tiene que ser No No Mira Tira la moneda y empecé a contar Del 1 al 60 y hasta ahí Cuando el 60 Ahí se sale Va a 2 minutos Va a 2 minutos Vamos chivo La ECA va a contar o que va a contar vos Pero que Pero usted yo con yo Y Y Primero va a ser la Cindy Con la Cindy Primero va a ser la Cindy con la teta No con la teta La Cindy con la teta Ni con Mickey la le han dejado Pero ahorita Primero va a ir Va a ir a 2 Voy a ir a cara para allá Por favorito Vos se pueden ver Donde va a caer la moneda Ajá Escucho un bloque No Jajaja 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 No hombre se miran Si no ya que es porque es un gran pecado Me he hecho como una del agua No abre la pepa por el que no debe vaya muchachos eso está bueno pero ahorita se van a tirar primero la teta y la cindy si ustedes hayan eso y eso está bueno porque yo se los aseguro si ustedes hayan eso, todo eso en el momento que ustedes se tiren yo empiezo a contar a la 1, 2, 3, 2, 1 hasta 5 hasta 100 hasta 100 dejele, dejele que va con tanto tiempo dejele, si sabe nadarlo vayar, dejele yo por que no sé nadar no le vale, no le vale decir no, esto está muy peligroso no le vale, no le vale decir no, lo malo son los opulados que los trabajos 8, 9, 10, 1, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 3 Dale, paga bien, dice todo. Coño, que le den todo. Ya todo la debe, anda ahogándose, anda. Pero ya yo a mirar, un dólar a yo a mirar. Se me cayó la manita a tu lado. ¡Tiempo! ¿Cómo era pato? ¿Vamos nosotros? Un dólar a la raya, pato. Pero eso tiene ventaja, porque estaba enviando. La mía carne está en tu, ¿dónde está? No, es que madre, no digo. No estoy diciendo mucha. ¿Para qué nos vamos, di nosotros? Y yo la conmigo, anda, baja las caras. Vaya, vos, nosotros con Miki. Mapa. El problema es que está pirulota, Miki. Baja, lo que te digo. ¿Ha fumado con la ECA? Ah, hace el Toño también, ve. Pero después es el otro, ¿verdad? Pero... Este, José, tiene la... Ya, como ya la vio, mira, ya la guachó, ya la guachó. Vaya. Una, dos y tres. Este ya la vio, ya. ¿Por qué? Siete, ocho, nueve, diez. ¿De dos minutos más? ¿De dos minutos más? ¿Una, dos, seis? Parece pato, este hombre. ¿Qué onda? Mire, José aparece el pato, eh. José la va a ir toda. Mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para robarme y que por atrás se loco? No, pero no me va a hacer el otro. ¿Y ahí yo? ¿Cuánto? 41, 42. ¡Dele, dele! ¿Cuártel? 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 ¿O quiere darse? Búscala, 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 búscala. Este sí cuesta con la chiquita hasta otra y uno se ve que nunca va a salir. Búscala, 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 búscala. Venga, Miki. Ya la dio la Brenda, eh. Yo estaba acá en el internet. Mira, es como cuesta. Yo andaba un dólar y ahí se me cayó. Aquí está una. Búscala. ¿Se marió? Ahorita. Ahorita. 57, 58, 59, 60. Ya. Ya. ¿Usted, Miguel? Ahí es uno, diez. ¡Hola! Dijo la Maruca. Ya no hay. Es que no las tiró todas. No, no, es que no hay que ser más de uno. ¡Ah, vaya! ¿Cómo vamos a ir a nada, Miki? No, porque sí. Sí, lógico que no le va a tirar todas. No, porque si la Cili, por ejemplo, si la Cili y la Tierra tomaron, pero yo ve para los jóvenes. Pero allí hay más dinero. Sí, que ahí hay más pistas. Solo mi papi tiró diez dólares. Ajá. Diez dólares, la mentón. ¡Uy, chica, viejito! Ah, para la tarjeta. Papi, ¿qué es lo mejor? Para la descarga de la barra. Para la botería, era nada. Ah, la botería. Sí, en la noche. Vaya, ahorita va el otro. Nosotros. Vaya, va, pues, salga, pues. Ahorita va la caro. Vaya, la cara del tirulo. Vaya, la cara del tirulo. La cara del que vaya. Vaya la cara y la de acá, pues. Vaya acá, con la cara. Va, pues, boté. Se le puede tirar el más pistas. Va, va, vaya, vaya, pero. Sí, 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 le voy a tirar su plata. Es que esta gente va a ver que crea. Dale del coño. Que quieren que miren ella, mucha al visto, así se va, ¿ver? Sí, no, mi nombre me quedó para allá viviendo. Y yo hasta poco, no, ya no me echó a gusto. Sí, 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 sí. Pero cuesta que llegue. Ya, ya, ya. Dale. La cara no sabe nada, ¿eh? La cara no sabe nada. Dale. Vaya, va. Vaya, guapato. Vaya, sumase. Dale. Miki. Dale, venga. Un, dos, tres, cuatro, está bien, ya me va a contar. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Cuántos? Veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta. ¿Cuándo está? Ah, pues esta es la voz de 10, entonces, por allá termine. Dale. ¿Qué es el jarano, maña? No, va a tener un jarano. Ahí llega el cronómetro. Un y medio. No, es que vendió y no, Miki contó. Dale, caro, ya, buscá, buscá, le caro. Cien, un y medio. Es mejor. Dale, buscá, la. Ponto, punto, 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 punto. Aquí está, aquí está, mira, mira. ¿Qué es esto sale solo? ¿Ya hay otra, la cara? No, hombre. La cara no puede, para que no sabe nadar. Ahí está, mira, mi estreita. Ajá. A ver, la cara no sabe nadar, mucha. Tiene que, mira, clarita, ¿verdad? Mira, ve, tía. La desnación. La cara no puede, porque los ojos son celestes, Y aquí solo está el agua Apenas aquí se han estado rayados los cuantos A 15, 15 para la batería Faltan 5 segundos ¿Cuántos? 5 ¿Cuántos faltan? Ya, tiempo Salga, salga Salga, salga a la piscina, por favor Gracias ¿Por qué le toca a Toño con Pei? ¿Ya no tiras más dinero? ¿Ya no tiras más dinero? ¿Ya hay todos? ¿Vale? ¿Volteguense todos? ¿Ya no tiras más dinero? ¿Volteguense muchachos? y no viene para mí no para allá literal tiene de a 5 ya pero se todavía no vamos con tres lo de mi que anda tirando dale, dale, dale dale, dale dale, dale, dale a ver quién hay algo yo no sé, oye, que vecino a las monedas abajo si, es que el agua se mueve ¿tienes bajo de agua? no, pero se tocan las monedas porque se dice busque, busque, busque busque, busque busque, busque dale, 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 busque si todavía hay todavía hay 2, 10 pero cierren los ojos no traigan los ojos cierren los ojos cierren la próxima vida